¡Qué raro por acá! ¡Ay, ya estamos grabando! Cuando lo hablamos con el coordinador, con Franco Peselato, la idea era darle algo nuevo, algo que no hayan tenido en los años anteriores, o por lo menos no tan marcado. Sí, hubo un cambio de sistema, pero más afín de la primera rueda, antes del Top 6. Fue una cuestión de que creíamos que teníamos las jugadoras para poder hacerlo, y nos daba mucho más, nos hacía un equipo mucho más vertical. Campeón por décima tercera vez consecutiva del hockey marplatense, una locura. Por penales. La dinastía del Kutz, por penales en una definición apasionante, de Mar de Plata, mismo rival que la final en el 2017, y llegando, luego del 0 a 0 en el tiempo regular, a esta definición que le puso, además, otro condimento a la consagración del Kutz. ¿Cuál es el último partido? Volvimos a ganar, pero después ya, cuando fue, cuando fue el partido y ya el último cuarto, bueno, no lo tiremos todos, aguantemos este poquito que queda y veamos qué pasa en los penales. A ver, nunca dije, vamos a penales, para mí era, si lo podíamos ganar, lo ganábamos. La verdad era, siempre la prioridad era ganar, y después, bueno, el último cuarto ya era aguantar, 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 pero siempre era tratando de que una jugada, lo que tengamos, era ir a ganar. ¡Gracias! Re emocionante, no podemos creer esto, porque justo si íbamos a penales pensábamos que no teníamos oportunidad, pero re lindo, la verdad no lo podemos creer. Bueno, el oficio del equipo les permitió pasar con ventaja deportiva en semifinales, y aguantar hasta el final acá, y ganar 1 a 0 en la definición. Sí, la verdad que este año tuvimos un equipo muy corto, y costó un montón, creo que se notó en las rotaciones, no teníamos muchas rotaciones, y no pudimos mucho atacar al final, pero lo aguantamos un montón ahí abajo, y, bueno, los penales son después, no sé, de suerte, no sé. Un campeonato donde fueron de menor a mayor, donde quizás, como vos decís, el juego faltó por tener una rotación corta, ¿se disfruta más ganarlo así? Obvio, este año costó tanto, pero tanto, que no, no, hubo muchas cosas que tuvimos en contra, bueno, el cambio de entrenador que nos tuvimos que adaptar, se fueron jugadores, un montón de cambios, y costó un montón, pero bueno, se disfruta mucho más. ¿Quién se lo dedican? No, a todos, la verdad, tenemos un club hermoso. Y ese año, particularmente, tuvimos que ir cubriendo los baches, se fue Juli, que era la arquera, se fue Sofi, y son pilares importantes, entonces hubo que agarrarse mucho más de lo que era el sistema de juego, y lo que nos pedía el entrenador específicamente, para cumplir con eso, y no fallar en nada, porque por ahí antes, si callabas, tenías a una que te salvaba, o estaba la arquera, y bueno, hasta que nos pudimos afianzar bien, después vino Mari y la otra arquera, y bueno, ya fuimos tomando confianza. No, la verdad, no lo puedo creer, no pensé, o sea, no quería llegar a los penales, pero bueno, llegamos y lo pudimos resolver bien, y acá estamos, ganando otra vez. ¿Qué pensás en cada una de esas situaciones, que te van a ejecutar ahí desde cerca, y vos tenés que estar sumamente atenta, pero qué es lo que vas pensando? Son muchos nervios, y la mayor parte de la responsabilidad es mía, y bueno, me tuve que hacer cargo, y eso hice. Yo te puedo decir en ese momento, si me lo preguntás, y no sé si lo estaba disfrutando tanto después, sí, pero bueno, eso también se aprende, empezar a disfrutar esas cosas y esos momentos, porque después termina, y bueno, se terminó y no la pasé nada bien, pero cuando tirás el penal, es que lo meta, que lo meta, que se termine, y jugar con eso, ocho segundos, o sea, son ocho segundos, y bueno, y ya está, estás ahí y lo tratás de resolver, y cuando entró, un alivio. Muchas de las que le entrevistamos recién me dijeron, no queríamos llegar hasta ese final, pero a vos no te pensó para nada. Más o menos, un poquito, pensé que lo atajaba. ¿Pensaste que lo atajaba? Casi, hasta lo último pensé que no llegaba. Recién la arquera nos decía cómo se vive desde su lugar, que siente mucha responsabilidad, pero la que va a ejecutar, ¿cómo lo sientes? ¡Quick y terrible! Hasta último momento no sabés qué hacer, pero bueno, hay que jugarlo. Bueno, el coordinador me habla, me llama para, no, estamos en la cancha y me dice, che, el año que viene, ¿qué pensás hacer? Y la verdad, estoy bien, yo estaba con quinta y sexta, que son más chiquitas, y cuando me plantea de ir a estar en la primera, yo primero pensé que era un chiste, porque estaba hace poco tiempo en el club, y la verdad que no tenía experiencia, la verdad que estaba buenísimo, me encantó, pero tenía un poquito de miedo, pero lo bueno es que siempre tuve un cuerpo técnico que era excelente. Bueno, por un lado, éramos un equipo muy obediente, la verdad que creo que hacíamos caso a lo que se nos pedía dentro de la cancha, y también nos caracterizamos por ser un grupo con mucha unión, y que teníamos un objetivo en el que todas participábamos y luchábamos por eso. ¿Alguna anécdota en campo? Si querés, algún ejercicio donde dijiste, mirá, lo grosa que son estas chabonas, o cómo salgo de esta, porque me están demostrando que saben más incluso de lo que explico en la práctica, y alguna de, no sé, de liderazgo de ese grupo, porque lo que se persigue también con ese equipo del Kutz, era que había líderes, ¿no? Chicas que, no solo por experiencia y edad, sino por cómo se paraban adentro de la cancha, casi que se paraban con una postura de, salimos ganando, o no hay otro manera de salir de acá. O sea, llegar ahí y verlas que se mataban a palos, pero se mataban a palos, parecía una campal, y todo bien, y jugaban, entrenaban, y eso estaba buenísimo, porque en realidad, como hoy es tan físico, ellas se mataban, en total, son compañeras y después iban a hacer lo mismo con los otros equipos. Bueno, más allá de tu cansancio, fuiste la figura, de alguna manera, en la definición por el gol, más allá de que la figura más ha decidido fue el equipo. Yo te pido el último esfuerzo, ¿le hacés notas a todas? Sí, obvio. Un orgullo terrible. Bien, otra, vamos con otra. Ella es Valentina Gramiña. Hola. Valentina Gramiña, número 26. Pará que se me van. Chicas, vengan, no se vayan. Es Coty, tenés que decir algo, Gordí. Ella es Coty, crack. Estoy re contenta, estoy muy contenta de otra vez, de otra vuelta con toda esta gente, con las chicas que nos siguen siempre, y con este equipo. Con este equipo, ¿vas a esta familia? Ella es historia. Bueno, gracias a todas las chicas y toda la gente de Unión del Sur que nos acompaña. 13 años hace que estamos acá logrando estos títulos, y no es gracias solamente a las jugadoras que fueron pasando, sino a todas las personas que el club tiene, que son un orgullo. Así que gracias a todos. Ella es Lu Curzi, la entrenadora de Infantiles. Y iba a decir unas palabras. No, no. Albo, ¿qué sentiste en la final? Nada, o sea, no se les puede creer ganar otra vez. La verdad que todos los años son distintos, pero bueno, ya estamos acá, y la verdad que cada día tenemos más apoyo de todas, cada vez somos más. Así que gracias a todos los que nos vienen a alentar.